Música Bueno Nigel, una parada acá en la ruta Estamos en el medio de la nada De vuelta nos encontramos acá en el norte Y dice Bienvenidos al mejor clima del mundo A Maiche del Valle A Maiche del Valle Claro Música Ok Nigel, la fiesta de la Pachamama That's where we are La fiesta de la Pachamama La fiesta de la Pachamama Bien Y parece que hay mucha música Hay gente haciendo rituales Que podes ver acá Y también Todos pasan por acá Meten comida y cosas En un pozo En un huequito en la tierra Esto no pasa en Buenos Aires Hoy es un día muy importante para nosotros Porque hoy se festeja el día de la Pachamama Pachamama es la madre tierra Es el espíritu de la tierra La madre tierra Tierra Tenemos azúcar Tenemos hierbas Incienso Azúcar Azúcar también Pero por qué Para la dulzura de la vida La hierba para la prosperidad Para sanar nuestros cuerpos Y tenemos distintas hierbas medicinales La pacheta La apacheta La apacheta Ok, tenemos acá La apacheta Exactamente Que es el canal de comunicación Que nosotros tenemos con la Pachamama Bien Las ofrendas La hoja de coca Que todo lo ponemos acá en la boca de la Pachamama Esta es la boca Esta es la boca La boca de la Pachamama Ok Sí A su boca Directamente Mira Cada uno puede dejarle la ofrenda que desee Cada uno puede compartir con ella y pedirle y agradecerle lo que decida Lo que quiera Ok ¿Sí? Y tenemos acá comidas Y bebidas Exactamente Para tirar Esto es alhoja ¿Eh? Alhoja Alhoja Esto es como un jugo Que se hace con la algarroba ¿La? Algarroba ¿Algarroba es una fruta? Algarroba Es una vaina de los árboles Que es un alimento fundamental Es como el maíz ¿Sí? Con el maíz se hace la chicha Con la algarroba Se hace como un jugo Ahora si vos lo dejas fermentar Digamos, se vuelve alcohólico ¿Sí? Salud Es dulce ¿Sí? ¿Y esto? Oiga amigo cantor Porque se quiere morir ¿Sí? Sentamos acá con ustedes Vamos a sentar acá Para ver qué onda Hola, ¿qué tal? Me llamo Dastin Nos sentamos acá con ustedes Ya que están disfrutando el día En el pago donde yo vivo Y es muy lindo pa' mí Los escuchamos cuando estaban cantando Algo distinto Que no se hace en Estados Unidos Normalmente Explicame eso ¿Cómo se llama? Copla Bueno ¿La? ¿La? Copla La copla La copla Es un sentimiento de la persona criolla Un sentimiento que sale del corazón Este Explicando algo Por ejemplo Copla de sentimiento Copla De alegría De alegría Que se yo Así Son algo que nace Le nace a la gente Del lugar ¿Viste? Esas son las coplas Entonces la gente que hacen la copla Se llaman los copleros Los copleros Ok Te acerca con más razón El rato que no te veo Se me parte el corazón Esa Salud Vamos a bailar entonces Bueno ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar, claro Quiero que ven esto Nigel está bailando samba Acá en Tucumán No sabe lo que está haciendo Pero esto es buenísimo Mirá Se ríe Se ríe Vamos Se nota Se re nota Bueno De verdad Nosotros somos Horrita Chico 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 Yo soy el peor bailador El peor bailador del mundo Pero bueno Lo más importante Es que lo disfrutamos Chico 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 Gracias por ver el video.